Buenas tardes. ¿Qué supone para ti esto, Andrés? Bueno, pues supone una motivación añadida a la que tenemos cada fin de semana colectivamente y nada, también hay que decir que nada de esto sería posible sin la ayuda de todo el colectivo, de todos los compañeros. 15 goles en 10 partidos. ¿Estás en el mejor momento de tu trayectoria deportiva, Andrés? Bueno, la verdad que los últimos dos o tres años sí que llevo realizando estos registros con la DORES y la verdad que sí, que quizás este ahora mismo es mi punto ágil de madurez deportiva. Y nada, a seguir aprovechándolo lo máximo posible. La verdad es que todo lo que tocas va adentro, ¿eh? Bueno, todo, todo, no. Quizás, pues la verdad que sí que últimamente estoy con mucha fortuna de cara a gol y nada, también hay que decir que los compañeros lo hacen muy, muy fácil para que los delanteros tengamos ocasiones cuantas más mejor y sobre todo bastante claras. Han sido incluso numerosos medios a nivel nacional lo que esta semana te han estado llamando Bueno, ¿cómo lo ves? Porque claro, está por encima de los Messi, de los Suárez y demás. ¿Qué te dicen los amigos? Bueno, hay mucho cachondeo, sobre todo en el equipo, porque por ejemplo la semana anterior que estuve y antes no pude jugar y yo me estaba metiendo caña con que sí he llevado unas semanas sin marcar. Cuando me avisaron de que iba a venir la secta a hacerle un reportaje, pues la verdad que me pidió por sorpresa porque yo no me he fijado en la cifra con la de horas, ni tanto en tercera, ni en segunda B, ni en segunda. Entonces pues nos piden poco de sorpresa, pero bueno, la verdad que sirve también para dar un poco de imagen del fútbol con esto, de cómo entrenamos, de cómo pasamos el día a día y bueno, una experiencia más que se quedara para el recuerdo. Todo eso está muy bien, como siempre decimos Andrés, pero tu objetivo, tu espinita clavada es ese ascenso, ¿no? Con el club de fútbol orca deportiva que no se consiguió el año pasado. Sí, eso lo tenemos clarísimo, sobre todo los que seguimos el año pasado, que nos quedamos a las puertas contra el Córdoba B y tenemos a, como tú bien dices, esa espinita clavada, que ojalá este año consigamos el primer objetivo, meter en el play-off, luego intentar quedar campeones y si podemos ya conseguir el ascenso, pues mucho mejor. ¿Es complicado el retener esos cantos de sirena que llegan de otros equipos también, Andrés, o cómo lo ves? Bueno, la verdad que aquí tengo una serie de circunstancias, pues que para mí la mejor opción era quedarme en Lorca, tanto por el tema de estudios, por el cariño y lo bien que me han valorado siempre aquí en Lorca. Entonces, pues sumando todas esas circunstancias, pensé que lo mejor era seguir aquí en Lorca, seguir en tercera, intentar dar el ascenso segunda vez junto con el club y nada, y ojalá pues este año lo consigamos y pueda seguir aquí. El cachondeo de los amigos no te dice nada. Tú sales de la cantera del Real Murcia. Nadie te dice, oye, mira, lo que le falta al Murcia es lo que tú tienes. Bueno, sí, mucha gente lo dice, pero la verdad que son comentarios que para dejar un poco de broma, ninguno es en serio y yo estoy sentado aquí en el Lorca y la verdad que ojalá que tanto el Real Murcia como el otro equipo en los que he estado, porque la verdad es muy bien, pero yo estoy sentado en el Lorca y ahora mismo lo que me importa y lo que me interesa cada fin de semana. La última, Andrés, ¿cómo ves la tercera división? ¿Cómo está todo ahí arriba apretado? Sí, está muy apretado. Como podemos ver, todos los equipos se dejan puntos contra todos los equipos, está mucho mejor la temporada y bueno, quizás para el espectáculo del espectador pues sea mucho mejor, para nosotros pues nos mantendrá súper concentrados las 38 jornadas y sobre todo yo creo que vamos a salir beneficiados todos los conjuntos porque con lo que nos metamos en playoff pues haremos competido al 100% en la tercera temporada y llegaremos en un buen punto de rendimiento al playoff. Pues Andrés Carrasco, no Carrasco no party, ¿no? Como se suele denominar y enhorabuena que sigas con esa trayectoria y que sean muchos goles más y que sigas manteniéndote por ahora con esos registros por encima de todos los delanteros del fútbol profesional. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, hasta luego.